Por ejemplo, venir al Canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín a tomar el algo, a disfrutar de esta tarde de sol y que el algo sea un jugo de alguna de las frutas nuestras tan deliciosas y saludables. Bueno, u otros alimentos igualmente saludables. Eso puede formar parte del estilo de vida saludable que uno pueda llevar. Y es que cada vez más nos hablan de estilos de vida saludable y de que la salud no depende solo de comer bien, de dormir bien. Además, ¿qué es comer bien? ¿Es comer todo lo que a mí me gusta o comer todo lo que me conviene? ¿Hay diferencias en eso o no? Ahora, ¿qué es dormir bien? ¿Acostarme a qué hora? ¿Levantarme a qué hora? ¿Dormir cómo? Bien, es que resulta que cada vez más en la realidad que nos toca vivir de velocidades, de afanes, de estreses, de situaciones de estrés, es decir, vivimos a la carrera y cada vez nos enfermamos más y cada vez se hace más necesario tener estilos de vida saludable. Y de eso depende que los ciudadanos tengan lo que se llama bienestar. Y eso no se lo puede uno ir pidiendo al gobierno, ¿no? Es que eso es del gobierno. No, en eso la responsabilidad va siendo de uno mismo. Digamos que el gobierno tenga la responsabilidad de promover estilos de vida saludable mediante programas, proyectos, estrategias, qué sé yo. Pero si usted no toma esos programas, ni esas estrategias, ni esos proyectos, pues nada se hace. Depende en realidad de uno, aunque el Estado trate de ayudar. Bien, es que vamos a hablar de eso esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Hábitos de vida saludables, de lo cual Natalia sabe mucho. Natalia, buenas tardes. Luisa Delirio, ¿cómo decís eso? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto es Parigüeleando con vos. Lo que sí sé es que estamos en la semana de bienestar saludable y que, bueno, pongámonos todos en sintonía. Porque usted lo ha dicho muy bien, que es comer bien. Y nos hemos ido también a veces a otros extremos y dejamos de comer o dejamos de comer un grupo de alimentos y tampoco está bien. Y aquí en Parigüeleando con vos hemos traído a varios médicos que nos han hablado de ese estilo saludable desde la alimentación, otras veces psiquiatras. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta semana del bienestar. Y queremos que ustedes nos llamen al 268-6033. Cuéntenos cuáles son sus hábitos, qué es lo que les gusta. Recuerden, por ejemplo, a nuestros campesinos. Hablábamos en la época de los silleteros de la Feria de las Flores que ellos tienen unos hábitos saludables muy especiales. Entonces vamos a retomar todo eso. Y ustedes nos pueden contar entonces cómo están viviendo su vida saludable en esta semana. Vamos a empezar a hablar de esos hábitos, del efecto psicológico, del estrés, de todo lo que usted estaba hablando, Luis Alirio, pero no lo vamos a empezar sin antes escucharlo y escucharla al Luis Efemérides. Muy bien, Natalia. Sí, hoy es 19 de septiembre. 19. Hay dos celebraciones muy curiosas. Hoy es el Día Internacional de Hablar como un Pirata. ¿Y cómo es eso? Eso es muy curioso. Eso lo crearon en 1995, hace 23 años, dos estadounidenses. John Bauer, se dirá, y Mark Summers. Y surgió como una visión romántica de la época de oro, de la piratería. Pero yo diría que más de esos piratas que nos han contado a través de la literatura y de las artes en general, del cine, por ejemplo. Entonces parece que La Isla del Tesoro, de Roberto Luis Stevenson, en esa obra literaria que forma parte de la historia de la literatura mundial, pues el pirata, esa parte folclórica del pirata con su gorra, con su sombrero de tres puntas, una pata de palo, un garfio, un mapa debajo. Bueno, todo eso se convierte como el motivo de celebración y hacen obras de teatro y todo esto en los países donde esto se conmemora, pero es internacional, es el día internacional de hablar como un pirata. Y la otra celebración, también curiosa, es el día internacional de la picada de ojo. O sea que si a usted le matan el ojo, como decimos en Antioquia, no piense que la están acosando, por Dios, y no denuncia al pobre. Tal vez está celebrando el día de la matada de ojo. Ah, pero eso es muy lindo, está muy bien. Muy bien, muy bien. Esto se celebra en algunos países de Europa y de América Latina. Mire, en 1928, el 19 de septiembre, en Estados Unidos, Walt Disney estrenó la primera película sonora de animación. Eso dio ser formidable ver eso. Muñequitos en movimiento y con sonido. Entonces, tremendo. En 1942, en Brodio, Ucrania, sucedió un holocausto. Cerca de 2.500 judíos fueron deportados y aniquilados por la Gestapo. Recordemos que la Gestapo era como el grupo paramilitar de los nazis. En el campo de un campo de concentración llamado Belsec. En 1952, en Estados Unidos, en pleno macartismo, el gobierno prohibió al actor británico Charles Chaplin, nada menos que a Chaplin, entrar al país luego de un viaje que hizo a Inglaterra. Recordemos que el macartismo fue una especie de cacería de brujas en Estados Unidos. Persecución contra comunistas. En 1972, en Londres, se utilizó por primera vez una carta bomba. El objetivo era la embajada israelí y un diplomático de ese país falleció. Carta bomba. En 1985, en la Ciudad de México, a las 7 y 19 horas de la mañana, ocurrió un terremoto de magnitud 8.1. Destrozó la ciudad y dejó un saldo de más de 10.000 muertos. Eso lo recordamos muchos. En 1985, el año en que nació Teleantioquia, que Teleantioquia incluso logró, aún sin estar al aire, transmitir parte de esas imágenes. Nacieron el 19 de septiembre, mire, de 1844, Rufino José Cuervo, que fue filólogo colombiano, hizo muchos aportes a la lengua castellana. En 1911, nació William Golding, que fue un dramaturgo, novelista, poeta inglés. Premio Nobel 1993. En 1921, nació Paulo Freire, un educador y pedagogo brasileño con base en sus técnicas. Hay muchas escuelas en Colombia, ¿no? Y en 1948, nació Jeremy Irons, un actor británico actual, todavía está vivo, muy reconocido. Ítalo Calvino, escritor, escritor italiano, reconocido también mucho, falleció el 19 de septiembre de 1985. Ahí tienen, señores, Natalia. Muchas gracias, Luis Alirio. En la fiesta del libro estaba el mundo de Ítalo y lo podíamos visitar en el Jardín Botánico. ¿Qué? ¿Ítalo? ¿Qué pasó con él? Sí, señor. Estaba el mundo de él. Era un castillo y allí estaban todos los niños y había un mundo mágico. Entonces, lo hicieron en la fiesta del libro. Pero Ítalo Calvino, ¿no? Sí, señor. ¿Ah? Era el mundo de Ítalo. Él tiene un libro muy lindo que se llama El varón rampante, que es un niño que decide por problemas con sus relaciones con su papá, decide vivir en los árboles y nunca vuelve a bajar de los árboles. Fascinante esa historia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar entonces sobre estilos saludables con Lina Bedoya, líder del proyecto de estilos de vida saludables de la Secretaría de Salud. Lina también es médica epidemióloga. Lina, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Hola, Lina. Sigue hablando tranquila, vas entrando. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué lugar tan hermoso, tan agradable. Lina Juliet Bedoya. Sí. Usted es líder del proyecto de estilos de vida saludable. Sí, coordino en la Secretaría de Salud todo lo referente a estilos de vida saludable. Empecemos por eso. ¿Qué es vida saludable? ¿Y qué son los estilos de vida saludable? Bueno, vivir bien. O sea, vida saludable es que uno no se enferme nunca. No, pero sí nos lleva a no enfermarnos tanto y a cuidar más la vida y no cuidar la enfermedad. Es que estamos muy acostumbrados a cuidarnos cuando ya estamos enfermos. Eso es verdad. A cuidar la enfermedad, entonces la gente se empieza a cuidar cuando ya le dicen que tiene hipertensión. O sea, quien ahora es como un paisaje, todos tienen hipertensión. Cuando ya hay una enfermedad, ahí sí se tienen que empezar a cuidar, ahí sí, bájele a la sal, ahí sí, camine un poquito más. Y la idea es vivir bien para no cuidar la enfermedad, cuidar la vida y disfrutar de unos años más felices con más bienestar. Bienestar viene de un término utilizado por tribus indígenas de la región andina. Es muy bonito porque ellos ya hablaban de eso, de bienestar, hace muchos años. Y viene de una traducción indígena de los quechuas que significaba buen vivir. Hechos obviamente lo asociaban mucho también con toda su relación con la naturaleza. Y por eso nosotros también desde la Secretaría de Salud estamos involucrando mucho todo el tema de disfrute y cuidado de la naturaleza. Es importante. Es una articulación que están trabajando para que entonces el bienestar sea no solamente la alimentación, sino también la parte psicológica, manejar el estrés. Yo voy a invitar a la audiencia, a todos los televidentes, 268-6033, para que le pregunten a Lina cómo podemos tener hábitos saludables. O para que ustedes nos cuenten sus experiencias y nos digan qué es lo que están haciendo en la ciudad. Porque eso es lo que más nos interesa. No solamente ir todo el tiempo a ver lo negativo, sino ver lo positivo que se está haciendo. Lina, ¿por qué no empezamos hablando como del bienestar físico? ¿Qué nos recomienda usted como médica y como líder? ¿Qué debemos hacer físicamente para estar bien? Bueno, entonces, cuando uno está como en este tipo de programas, piensa mucho en, bueno, qué rico que a nuestros televidentes se les quede algo bien importante. Nosotros hemos integrado los estilos de vida saludable en siete hábitos para los siete días de la semana. O sea, de pronto eso nos ayuda como a recordar y hacer fácil la comprensión del mensaje que queremos llevar. Lo primero es vivir una vida más activa, una vida en movimiento. Todo el tema de la globalización, los medios tecnológicos, los celulares, las tablets, todo esto ha hecho que los canales de televisión, la gente se pasa ya horas frente al televisor viendo Netflix, ¿cierto? Pero, y viendo diferentes tipos de programas, pero la idea es que todo esto ha hecho que la gente permanezca más sentada durante mucho tiempo al frente de un computador y la actividad física, movernos, permanecer en movimiento, decidir caminar más, hacer actividades cotidianas que nos generen movimiento, nos favorece el bienestar. Lina, yo le voy a pedir un segundito, vamos en ese primer hábito, vamos a recibir una llamada de los televidentes. Entonces, déme un segundito, Gonzalo Córdoba, desde Caldas, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Que más Natalia Roldán y Luis Alirio Calle, ya la especialista. Muchas gracias, Luis Alirio. Perdón, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias. Gonzalo, adelante, tenemos poquitico tiempo porque ya vamos para un corte de mensajes institucionales, entonces recibimos su llamada y luego le contestamos. Tranquila, no, así rapidito. A ver, la experta que está ahí en el programa siempre me ha hablado de hábitos de vida saludable y prevención. Bueno, lastimosamente en este país, primero está la curación, que prevención, y eso era al revés, primero prevención, después curación. Evitando, ¿cómo qué? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Pero necesitamos hacer políticas públicas, por ejemplo, para el consumo del tabaco. Necesitamos medidas públicas, como la inmunización. Entonces, la pregunta es esta, hacer ejercicio, que eso también clave, deporte, que es vital para prevenir infinidad de enfermedades. Pero la genética, ¿dónde se queda? Porque mucha gente hace deporte, hace una cosa, hace la otra, pero la parte genética también es vital en este caso. A ver qué nos puede explicar la conferencista, muy amable. Don Gonzalo, muchas gracias. Entonces, resumo, para irnos a un corte de mensajes institucionales, usted quiere saber de políticas públicas y también de la genética, en todo esto que tiene que ver nuestro bienestar. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Tengo deudas con los bancos, estoy reportado en Datacrédito, tengo deudas de 20 millones. Y no tenés 60 mil pesos para ir al teatro y acabar con esas deudas. No, yo hago esa inversión y nos vemos este 28 de septiembre en el Teatro de la Universidad de Medellín con Jaiber Pérez y Juan Machado. Si a usted le queda mucho más al final del sueldo, esta conferencia es para usted. Informes, latiquetera.com, 362-5757. Esta semana en De Acuerdo. Concejales quieren entender y dimensionar mejor lo que implica enajenar acciones en algunas de las empresas donde EPM tiene participación accionaria. Son empresas del nivel nacional e internacional y en sesiones ordinarias del mes de octubre prosigue el estudio con participación de la comunidad. Comuna 3 enseña liderazgo comunitario y corresponsabilidad con toda la ciudad. El mejor ejemplo para una campaña cívica que avanza con mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Comerciantes y fabricantes de la moda que están en el centro de la ciudad buscan mejores garantías para su labor y para sus clientes. Consejo de Medellín los apoya en ese propósito. De acuerdo, miércoles 7 de la noche por Telemedellín. Siempre con vos. De acuerdo, miércoles 7 de la noche. Estás viendo Pariweleando con vos. Esto es Pariweleando con vos. Esta tarde conversamos aquí sobre hábitos de vida saludables con Lina Juliet Bedoya, médica epidemióloga y líder del proyecto de estilos de vida saludable de la Secretaría de Salud. A ver, mientras ustedes conversan aquí, yo desea tinto. Un vasito de agua, por favor, sí. Agua, no tinto. Agüita más bien. Más bien, es más saludable la agüita que... A mí me gusta más. A mí me gusta más. A mí me gusta más el agua. Bueno. Lina, ahí está la agüita para que tomes cuando quieras. Yo voy a recapitular. Yo, claro. No es tan saludable, pero no me pierdo mi café colombiano. Bueno, recordemos entonces la llamada de don Gonzalo Córdoba desde Caldas. Él le preguntaba a Lina, primero, políticas de gobierno y segundo, ¿qué tiene que ver la genética entonces en estos estilos de vida saludable? Él también habló de fumar, entonces creo que le tratamos de contestar pues lo más rápido posible. Gracias, Luisa. Ay, pero ese tintico se ve muy interesante. Ah, pero Bialina ya se nos antojó. Claro que sí. Sí, 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 va mejor el tintico que se ve muy rico. Bueno, la genética es un factor no modificable. Los estilos de vida son factores modificables, ¿sí? Entonces, no podemos modificar aproximadamente el 20% del riesgo. O sea, todas las personas tenemos una genética, pero constituyen aproximadamente el 20% del riesgo. Pero el otro 30 a 80% son esos factores modificables que sí pueden definir cómo va a ser nuestra salud y nuestro bienestar. O sea, que si genéticamente usted tiene un 20% predispuesta para la diabetes, digamos, usted lo puede modificar el 80% con unos hábitos saludables. Exactamente, es decir, yo puede que mis familiares todos son hipertensos, ¿cierto? Tengo una carga genética ahí que me va a afectar el 20%, pero si yo me cuido, si consumo buena cantidad de frutas y verduras, si disminuyo el consumo de sal, si no consumo tanta azúcar, si hago buena actividad física, si no le jalo pues o vivo una vida libre de humo de tabaco, No, esos factores protectores me van a compensar solo ese 20% que no es modificable. O sea, por eso hay personas que dicen, yo me cuido demasiado y sin embargo me dio esta enfermedad. Porque había un 20% que no es modificable, pero es importante comprender que la genética no es el 100%, ni un 80, ni un 90. Es el porcentaje más pequeño y los factores modificables, lo que podemos modificar, que es nuestro estilo de vida, tiene un gran valor para nosotros definir cómo va a ser el futuro y nuestra calidad de vida. Muy bien, ¿y las políticas de gobierno? Políticas de gobierno tenemos, tenemos para respetar los ambientes libres de humo la ley 1339, que nos dice que debemos respetar los ambientes libres de humo. El tabaco tiene aproximadamente 2 mil sustancias químicas o más. Probablemente la gente no sabe que el tabaco, el humo de tabaco contiene arsénico, contiene mercurio, contiene químicos que utilizan para lavar los baños y químicos demasiado fuertes y aproximadamente 600 sustancias son cancerígenas. Por eso, esa ley protege a los que no fumamos de esas sustancias que nos pueden afectar la salud, ¿cierto? Entonces, la ley, si existe, lo que tenemos es cada vez más avanzar en hacer respetar las leyes que tenemos y las normas. Pero venga, por lo que yo le escuchaba al señor de Itagüí, ¿de dónde? De Caldas, don Gonzalo Córdoba de Caldas. No sé, puede que no sea el deseo de él, pero sí lo he sentido en muchos otros. O sea, erradicar el cigarrillo de todas partes, ¿no es cierto? Y bueno, uno entiende cuál es el propósito y se sabe y los fumadores saben o sabemos que el cigarrillo es dañino. Pero también hay muchísimos casos registrados de personas que han dejado el cigarrillo y se han enfermado. Entonces, es decir, tampoco se trata de erradicar una cosa de raíz porque durante muchísimos años se toleró y se crearon las adicciones. ¿Y qué hacer frente a eso? O sea, hay espacios públicos para fumar y mucha gente quisiera que también desapareciera. Bueno, el cigarrillo no es bueno. O sea, el humo del cigarrillo y el tabaco tiene sustancias muy nocivas para el organismo. Eso es claro y hay suficiente evidencia científica. Y no puedo decir en este espacio que hay personas que dejan el cigarrillo y se enferman. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que fuman pueden generar una adicción a la nicotina, ¿cierto? Entonces, hay personas que sabiendo, que se dan cuenta que contiene el cigarrillo y dicen, no, yo ya no quiero fumar más, voy a dejar de fumar. Está bien, ¿cierto? Dejan de fumar. Hay personas que tienen esa, digamos, esa fuerza de voluntad y comprendieron y lo dejaron. Pero hay otras personas, quizás un 60% de los fumadores, fumadores, que les dicen, mira, deja de fumar porque el tabaco te va a hacer mucho daño. Y si no te lo hace a ti, se lo va a hacer a la persona que está inhalando ese humo y que está al lado tuyo. Y no son capaces de dejarlo. ¿Pero por qué? Porque ya requieren un tratamiento. Porque hay una adicción a la nicotina. Y también un tratamiento porque muchas veces, como la nicotina genera cierta sensación de bienestar, obviamente el cigarrillo se convierte en el canal de control y manejo de algunas emociones para personas que tienen situaciones difíciles. Hay ansiedad, hay depresiones y el cigarrillo se convierte de pronto en ese canal que ayuda a minimizar esa sensación. Entonces, cuando ya hay una adicción, esa persona sí requiere una ayuda, que es un tratamiento de cesación antitabaco, ¿cierto? Y creo que ya es otra parte diferente porque los estilos de vida saludable es más para las personas que no están bajo una adicción al cigarrillo. Porque ya la persona que consume cigarrillo y no lo deja, tiene una adicción a la nicotina y requiere una ayuda. Pues requiere que se le apoye con alguna ayuda. Lina Luisa Lirio, yo les propongo que terminemos los hábitos que empezamos a mencionar. Apenas íbamos en el primero y usted nos dijo que iba a mencionar siete. Para que empecemos entonces, como hablar de la programación de la Semana del Bienestar, disfrutar es la nueva manera de cuidarse. Entonces, vamos con el segundo hábito saludable y tratemos de decirlo rápido. Para que ustedes nos llamen a la línea telefónica 268-6033. Pregunten sobre los hábitos saludables o sobre esta Semana del Bienestar. Liso, entonces el primero, vivir más activos. Decidir salir a caminar, salir a pasear con la mascota, caminar con los papás, los amigos, los familiares, el novio, la novia, ir a nadar. Pero que genere movimiento, o sea, que nuestra vida genere movimiento, caminar un poco antes de llegar a la casa, usar el transporte tipo metro, tipo bus. Que nos ayudan también a conservar un mejor ambiente, pero también nos ayudan a caminar un poco más. Es vivir en movimiento. El segundo es una alimentación rica en frutas y verduras. Medellín tiene un consumo aproximado de cuatro frutas a la semana, cuatro frutas a la semana. Y necesitamos que el consumo aumente, que sean al más o menos tres, cuatro porciones entre frutas y verduras todos los días de la semana. Las frutas y las verduras contienen una gran cantidad de nutrientes que son muy buenos para la salud. Bajarle un poquito a la sal, retirar esos aleros de la mesa y decidir consumir bebidas no azucaradas. El tercero, disfrutar de una vida libre de humo y de tabaco. El cuarto, disfrutar sin alcohol. Es a veces complejo porque Medellín el alcohol es cultural, pero realmente cuando disfrutamos más con las personas es cuando quizás no haya alcohol de por medio, sino una relación afectiva y de compartir, es aprender a disfrutar sin alcohol. El quinto, tiene que ver con la salud mental. No podemos hablar de estilos de vida saludables sin una buena salud mental. Entonces, trabajar en el tema de la regulación de las emociones, reconocer esas emociones y también saberlas regular. Es normal sentir ira, sentir enojo, sentir dolor, pero bueno, ¿cómo las voy a regular para mantenerme saludablemente? Y cuidar nuestra boca para poder sonreír mejor y sobre todo también tener unas buenas relaciones y eso apunta mucho a la salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas que me generen bienestar y seguridad. Bien, vamos a Calazán, en el occidente de la ciudad, ahí está Gloria Jiménez. Gloria, buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. Bienvenida. Bien. Adelante. Sí, señor. No, mi pregunta es que mi esposo, el bebé, pues, él huma mucho cigarrillo. O huma mucho cigarrillo. Y estos días, hace por ahí dos meses, le salió una rasquiña en la espalda, al lado del pulmón, y tiene una bolita. Y él no ha querido ir al médico, entonces yo le digo que vayan al médico, que eso debe ser por él fumar tanto. ¿Usted qué me dice? Bueno, Gloria, muchas gracias por paribolear con nosotros, Lina. Gloria, muy importante tu pregunta. Mira, el consumo de tabaco está asociado a múltiples cánceres, no solo al cáncer de pulmón. Es la primera causa de cáncer de pulmón, sí, pero también a muchos otros cánceres. Entonces, por eso es importante que acuerdes con tu esposo, tú que no fumas primeramente, para que no aspires el humo del cigarrillo. Para tu esposo es importante que consulte, sobre todo si ya, bueno, no quiere consultar, que revises la evolución de lo que tiene ahí en la piel y que se le ve, que no le crezca, que no le aumente de tamaño, que no le aumente de coloración, pero de todas maneras es importante, de todas maneras, que consulte. Muchas gracias a Doña Gloria, a Don Gonzalo, a todas las personas que nos están viendo por medio de Telemedellín en estos momentos o mañana a las 10 de la mañana o de pronto después en nuestra página www.telemedellín.tv, les contamos que mañana jueves 20 a las 2 de la tarde tenemos un concurso. Es así, es de sencillo, así de sencillo. A ver, este concurso está marcado en esta Semana del Bienestar y entonces, Lina, explíquenos esto de qué se trata. ¿Qué estamos invitando a los televidentes? ¿A dónde pueden ir? Bueno, vamos a estar en varias partes de la ciudad, en el Parque de los Deseos, en varios centros comerciales, como Los Molinos, como La Central, como el Centro Comercial Terminal del Norte, varios centros y otros centros comerciales que en este momento no recuerdo. Pueden consultar toda la programación en la página web de la Alcaldía de Medellín y también en las comunas de la ciudad. A través de un concurso que se llama Así de Sencillo. La idea es que las personas que estén alrededor participen en un concurso muy sencillo donde van a aprender a cuidarse desde la vida cotidiana. Uno puede tomar decisiones que le hacen bien a uno, pero en el día a día. Por ejemplo, para hacer actividad física hay muchos que van a un gimnasio muy chévere, pero por ejemplo, hay mamás, por ejemplo, como yo, que trabajo todo el día, llego a la noche a hacer tareas con las niñas. ¿A qué horas me voy para un gimnasio? No puedo, pero puedo decidir vivir en movimiento. Voy a subir las escaleras, voy a irme caminando cinco cuadritas para la casa, me bajo antes del bus o del metro en una estación antes y las camino. Y uno va tomando decisiones, me empaco la frutica para comérmela todos los días. Entonces, Así de Sencillo es el concurso que va a estar en toda la ciudad para fomentar los estilos de vida saludable desde los más chiquitos hasta los más adultos. Así de Sencillo los invitamos a la Semana del Bienestar. Disfrutar es la nueva manera de cuidarte. Y así de Sencillo nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Volvemos en un segundito a Pari Voleando con vos. Estás viendo Pari Voleando con vos. Esta semana en FTW For The Wind. Yo quiero avanzar al siguiente nivel para poder culminar mis estudios y llevar a cabo mis metas. Yo quiero ser una persona profesional, alguien en la vida para sacar a mi familia adelante, para ser alguien mejor. Yo quiero estudiar aviación. Creo que esto es una gran oportunidad de venir acá porque nos ayudan a saber qué queremos estudiar. FTW, porque la clave para ganar es estudiar. Y a mí me saludan en la calle y me preguntan por el cafecito de Natalia, Doña Sol y Doña Luz de Río Negro, Doña Luz de Guayabal y Jefferson Pulgarín de Santa Fe de Antioquia. Por eso para ellos y para todos los televidentes de Pari Voleando con vos, un abrazo muy fuerte de parte de nuestro equipo por amor y amistad. ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a Mascotas al Parque, un espacio ideal para toda la familia. El sentido de la audición es uno de los más importantes de nuestras mascotas. Por eso el oído debe permanecer limpio y al limpiarlo debemos tener en cuenta no romper el tímpano. En Mascotas al Parque le vamos a limpiar los oídos a tu mascota y te vamos a enseñar cómo limpiarlos de manera correcta. Visítanos en el canal Parque Telemedellín, ingreso gratuito. Estás viendo Pari Voleando con vos. Hábitos de vida saludable es el tema que tenemos esta tarde aquí en Pari Voleando con vos. Nosotros estábamos antes de ir a mensajes hablando de la Semana del Bienestar. ¿Qué más hay en la Semana del Bienestar? ¿Esto termina cuándo? ¿El viernes? El domingo. ¿El domingo? Sí, el domingo 23. O sea, ¿qué hay mañana? Mañana es jueves, el viernes, sábado, el domingo, ¿dónde? ¿Cómo busca uno para ir, para hacer o no se trata de ir a ninguna parte y no de uno practicar solo, con los amigos? ¿Cómo es el asunto? Bueno, obviamente todos podemos como empezar a activar esa vida saludable desde nuestra casa, donde trabajemos, ¿cierto? Estamos haciendo como mucha sensibilización a nivel de toda la ciudad, pero sí hay una programación que pueden consultar a través de la página de la Alcaldía de Medellín, es la salud. Ahí está el link de estilos de vida saludable y está toda la programación de la Semana del Bienestar. Ahí, sí, ahí se ve la programación. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, esta información? Esa está en la página web de la Secretaría de Salud de Medellín, pues en la página de la Alcaldía. Pero físicamente también, ¿dónde se puede encontrar, Lina? Físicamente, pues la hemos entregado a muchas personas en la ciudad, pues ojalá les llegue. En los centros comerciales también está la programación. Pero bueno, tenemos unos... Es importante, en el Parque de los Deseos, el próximo domingo, hay mucha gente que le gusta bajar al Parque de los Deseos los domingos. Los Deseos bajen, porque durante toda la tarde vamos a estar en el concurso así de sencillo y la gente podrá disfrutar, jugar, reír y aprender. Y quizás también ganar premios, ¿cierto? Y también el próximo domingo tenemos el ciclo paseo de estilos de vida saludable. A partir de las nueve de la mañana salimos desde la estación Estadio. Todo el que quiera unirse en bicicleta a fomentar los estilos de vida saludable, una vida más activa. Y ustedes escogieron ciclo paseo. ¿Por qué no escogieron caminar o trotar u otro deporte? ¿Por qué escogieron el ciclo paseo? Bueno, en la programación podrán encontrar también caminata, ¿cierto? Pero en el ciclo paseo es porque también queremos fomentar mucho el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta nos ayuda no solo para tener una vida más activa, sino también nos ayuda para el medio ambiente, para una movilidad más sostenible, para mejorar la contaminación. Y fuera de eso, bueno, hay estudios que ya demuestran que las personas que se movilizan en bicicleta llegan con más energía a sus trabajos, viven mejor. Entonces, es también incentivar mucho el uso de la bicicleta en esta semana. Así de sencillo. Así de facilito. Se trata de tener estilos de vida saludable. Pero así de sencillo podemos también caer en los excesos. Mire, esta semana, o desde la semana pasada, no recuerdo bien, hemos visto en redes sociales, principalmente en Twitter, lo que le pasó a Margarita Rosa de Francisco, la mencha, que ella misma contó cómo, pues, por ponerse en su estilo de vida saludable, hacer ejercicios más de la cuenta, le tocó, dice, para la clínica como semana y media o algo así. Lo que pasa con esto, quiero es como llegar al hecho de que algunos, con todo esto de la alimentación saludable, que los ejercicios, que caminar, que el gimnasio, todo esto, van adquiriendo como una especie de fanatismo. Y cómo, eso hay que evitarlo también, porque eso ya no es sano. Bueno, ¿qué hacer frente a eso? Es lo que se llama la cultura fit, ¿cierto? Ahí es importante tener en cuenta que nos cuidamos para nosotros y no para los demás. La cultura fit tiene mucho que ver con cómo me ve el otro. Si me ve cuajo, si me ve con ciertas curvas, cómo me ven los demás. No. En cierta medida. Pero es importante cuidarnos como para nosotros mismos. Con los excesos es importante, sobre todo con la alimentación y la actividad física, ¿cierto? Comemos lo que nos gastamos, ¿cierto? O sea, el equilibrio es, yo consumo lo que me gasto. Cuando yo consumo más de lo que me gasto, empiezo a aumentar de peso y acumular, ¿cierto? Acumular grasa, que me va a producir otro tipo de enfermedades, que generalmente son enfermedades del corazón, ¿cierto? Cuando yo consumo menos de lo que me gasto, también empiezo en una deficiencia. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que tener. Consumir lo que nos gastemos en el tema de alimentación. Y en el tema de actividad física, lo más importante es ir dejando el sedentarismo. Bueno, cada persona encontrará cuál es la manera de moverse que más le gusta, ¿cierto? Y eso es como decisiones de cada persona y de cada individuo, ¿cierto? Entonces, yo creo que cada persona va tomando sus decisiones. Bueno, hay llamadas. Y nos espera un segundito porque doña Bernarda Agudelo, desde Sabaneta, nos está llamando en este momento. Entonces, le damos paso a doña Bernarda. Doña Bernarda, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Muy bonito ese programa. Me gusta bastante. Soy una señora de 90 años, cuatro meses. Y hasta ahora, gracias a mi Dios, no he tomado ninguna clase de pastillas. Me hago exámenes cada seis meses y gracias a mi Dios todo me sale bien. Yo soy muy activa. Me gusta bailar mucho. Me gusta estar en deporte. Me gusta estar en danzas. Y todavía el pensamiento lo tengo muy vivo. Nunca he fumado. Nunca he tomado trago. Sí, pero sí me gusta mucho estar ayudando a las personas. Fui dama Gris 15 años. Siempre me mantengo con las personas que estén contentas. En fin, y a mis hijos también les doy mucho ánimo. Sí, y de manera que muy lindo el programa, muy lindo. Y bueno, gracias por todo, por todo. Y que sigan las personas siendo activas. Tiene 94 años usted. Yo le quería preguntar si sus actividades las hace en el Inder o sale a caminar. Las, vea, las hago. Aquí en Sabaneta estoy en las danzas hace 35 años. Sí, soy fundadora de las danzas de aquí en Sabaneta. Salimos mucho a los pueblos a bailar. Y eso es lo que a mí me gusta y la gente, bueno, son contentos. Cuando les digo mi edad, dicen, ay, pero qué toma. Y yo no, la alegría con que yo me mantengo. Y en el Envigado también voy al Inder a hacer musica terapia. Y camino siempre mucho. Y en fin, y me mantengo muy activa. Sí, me mantengo muy activa. Doña Bernarda dijo en 94 años. 90 años y 4 meses. 90 años y 4 meses. A 90 años cumplidos, 90 años. Y baila todavía. Y baila todavía. Pues yo le pregunto. Yo bailo bastante, todavía no, mejor dicho, mi pensamiento se mantiene como fijo. A mí no se me olvida nada. Yo voy al centro a hacer mandados. Yo voy a una parte y a otra. Y no, a mí no me duele nada gracias a mi Diosito. Que me ha dado una... Pues yo no le pregunto qué toma, sino usted, qué come. O más que qué come, cómo come. A qué horas, usted cuánto duerme. Pero si no se está contando el secreto de la juventud. Que es bailar. Yo como de todo, pero poquito. Pero por la noche sí no como. Por la noche. Para yo comer por la tarde, me tomo algún juguito con una galleta, así por ahí a las 6. Para yo comer así, tiene que estar en una fiesta y me dan comida bastante. La como, pero estoy bailando, estoy dirigiendo esa comida para que no me haga daño. Y hasta ahora, gracias a mi Dios, no me ha dado nada. O sea, gracias a mi Diosito. Yo voy al médico cada 6 meses, me revisa, me toma eso, para que pasa y me felicita. Doña Bernarda, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros, gracias por ese testimonio. Y Ave María, llegar a los 90 años y 4 meses bailando, qué delicia. Felicitaciones, Doña Bernarda. Lina, ¿usted qué piensa de Doña Bernarda? Doña Bernarda, felicitaciones. Creo que es un vivo ejemplo de lo que es una vida saludable. La actividad física, ella encontró su manera de moverse, su manera de vivir activa y fue el baile. Y sí, ya cada persona encontrará qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona y eso es lo que disfrute eso. Pero mueva, se viva activo y mire también la importancia de sus relaciones afectivas, la manera como afectivamente ella se mueve, que también le genera mucho bienestar, ¿cierto? Entonces también eso tiene que ver mucho con la salud mental. O sea que usted nos está diciendo que la clave es encontrar el deporte donde nos sintamos felices y el deporte donde de pronto podamos establecer también vínculos para tener mejores relaciones. Porque a veces las personas están muy solitas y entonces van, por ejemplo, a Canas al Aire y allá se encuentran. Y no solamente es hacer el ejercicio, Canas al Aire es el programa del INDER, sino que también es hacer el ejercicio, pero encontrarse con sus amigas y entonces luego celebran. Las relaciones. Exacto. Buenas relaciones afectivas es súper importante para también tener una buena salud mental y también una, la sexualidad no es solo la parte sexual como tal, sino todo el tema de las relaciones afectivas que nos generen bienestar. Bernarda es un vivo ejemplo de lo que es una vida saludable y mire pues como su edad no consume ningún medicamento, eso es lo que buscamos de Medellín. Y en este momento tenemos el 80% de las personas de nuestra ciudad que se enferman y mueren es por enfermedades debidas a los malos hábitos saludables. Entonces, por eso es la fuerza con la que venimos trabajando tanto como incentivar todos los hábitos que les he mencionado. Óigame, pero es que no solo es alimentarse bien y hacer ejercicio. ¿Qué otros, qué otras prácticas hay de vida saludable? Nosotros hemos integrado los que les mencioné ahorita, la actividad física, deporte siempre tiene que ver con competición, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos más de actividad física, muévete físicamente, ¿cierto? Independiente de para qué es, muévete, ¿cierto? Camina, corre, baila, pero muévete. La alimentación ya la hemos conversado. Cero humo de tabaco. Es un tema importante que hemos integrado. El tema de ir reduciendo el alcohol y aprender a disfrutar sin bebidas alcohólicas. La salud mental, la salud sexual y reproductiva, que es todo el tema de las relaciones afectivas que nos generen bienestar y el cuidado de la boca y la salud bucal. Hábitos de vida saludable y semana del bienestar. Disfrutar es la nueva manera de cuidarte. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos a hablar de esto. Puedes llamar a la línea telefónica 268-6033. Y volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Este sábado, nueve de la noche, la clásica orquesta, la viejoteca de Telemedellín, siempre con vos, rinde en homenaje a Jairo Paternina en sus 29 años de haber fallecido. Lo mejor de su repertorio e historias este sábado, el nueve de la noche, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente. ¿Cuánto recordamos al indio Jairo Paternina? ¡Carajos! Los esperamos el próximo miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Con un nuevo capítulo de Mi Barrio Cuenta. En la profesionista San Ignacio, en la vinilada Volumen 10, en el evento Camina para el Centro. Ok, ¿qué va a tocar? Vamos a poner una selecta de Ram 90. Les invitamos para que nos acompañen en Diálogos Metropolitanos a un tema muy especial. Y en la unión de los 10 municipios para prevenir el abuso sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes de nuestro Valle de Aburrá. Vamos a estar en un evento y en esa conversación con los expertos que nos van a decir por qué vale la pena hacer esa prevención. Se une la primera dama del municipio de Medellín con la Subdirección de Seguridad y Convivencia del Área Metropolitana. Contamos con todos ustedes para que nos acompañen en Diálogos Metropolitanos. Miércoles 8 de la noche, domingo 2 y 30 de la tarde. Nos vemos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Hábitos de vida saludable. Ese es el tema de conversación esta tarde aquí en Parigüeleando con Vos. Y vamos al sector del estadio. Magdalena Cardona, buenas tardes. Sí, Luis Alirio, muy buenas tardes. Bienvenida. Y una vez más los felicito tan excelente, tan profesional programa que tienen usted y Natalia. De verdad, da gusto escucharlos y cuando los veo me alegra mucho. Mire que siempre los veo, ¿no? Muchas gracias. También felicito a la alcaldía, al municipio o a la alcaldía por tener estos programas de salud para los de la tercera edad y para todos, ¿no? Claro. De verdad, qué felicitaciones. Me gustaría mucho recalcar acerca de los cuidadores y de las casas que tienen que guardería para adultos. A mí me han contado de guarderías para adultos en los barrios y por aquí cerquita, pero yo quisiera como ir a uno de ellos porque la verdad es que me cuentan tantas cosas tan lindas de ellos y uno poder estar en estas guarderías. Bueno, en cuanto a la señora que llamó a la anterior señora de 90 años, yo la felicito y sé que es así la alegría, pero yo escuché en ella más de cuatro veces que nombró gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, todo el cumplimiento de ella y tener el contentamiento con Dios, esa es la clave. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y a este programa tan lindo. Gracias. Doña Magdalena Cardona en el sector del estadio. El contentamiento con Dios. Venga, pero es que, a ver, hay otras cosas. Jugar. Actividad, sí. No pensar mal, por ahí leía yo una vez un grafito, no piense más, no piense mal, no contamine más, ¿cierto? Eso también es vida saludable, hay gente que vive muerta de envidia, hay gente que vive brava, por nada, porque sí, porque el jabón es liso. Bueno, pues, es decir, hay muchas cosas que no son solo hacer ejercicio, hacer deporte, comer bien, pues comer saludablemente, porque es que a veces confundimos eso de comer bien con todo lo que me gusta, a uno le gustan muchas porquerías, eso sí, pues, pero cómasela, si verá cómo le va. Sí, bueno, sí, realmente vivir bien son decisiones que tomamos para estar bien, con nosotros mismos y con los que están a nuestro lado y alrededor. El tema de las emociones es trascendental, lo hemos venido involucrando muy fuerte, porque hay mucha gente que quizás hace ejercicio o que se mueve, pero llega a la casa y malhumorado o iracundo y esas, pues, o sea, quién es saludable con ese tipo de emociones y no reguladas, ¿cierto? Entonces, todo ese tema también estamos tratando de trabajarlo mucho, tratar de incentivar mucho las emociones que nos generan bienestar. Qué rico llegar a una casa donde todos se saludan, cómo estás, cómo te fue, cuéntame, cuento un chiste, mira lo que me pasó hoy, riámonos, sentémonos, tomémonos un cafecito, comamos junto. Empezar a incentivar mucho las buenas emociones donde estemos, en nuestro trabajo, en vez de ponernos a chismosear o a generar comentarios en el trabajo que en todo se dan, que nos generan malestar, ¿por qué no nos vamos por las cosas buenas? Vámonos a tomar un cafecito, disfrutémonoslo, trabajemos en equipo, empezar a generar las buenas emociones y eso se aprende y también se contagia. ¿Cómo le vamos a exigir a un niño que no nos grite o que no grite si la mamá lo grita todo el día? Eso se aprende, ¿cierto? O cómo le exijo yo quizás de pronto a un empleado que no grite, que baje la voz si el jefe los grita, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando mucho todo ese tema que tú dices que hay otras cosas y es el tema de las emociones, de manejar las emociones y esas cosas que surgen de aquí, de adentro. Óigame, ¿qué tan saludable es el chisme? O eso depende del chisme, porque es que, ay querida, ¿cómo te parece que aquella la dejó el marido? Pues ese tipo de cosas, ¿qué es? Yo dejo más bien entonces eso para que nos ríamos un ratico y mientras usted se ríe y piensa, Lina, vamos a hablar con Juan Guillermo Gómez desde San Javier. Juan Guillermo, muy buenas tardes, para igualando con vos. Muy buenas tardes, para igualando con ustedes. Adelante, Juan. Sí, yo es para preguntarle a la doctora que en salud mental a nosotros, a todos nos falta educación o qué es la salud mental. Yo digo que la salud mental es como conocimiento de la misma existencia. Si nosotros tenemos salud mental en el conocimiento de la existencia, abarcamos todo lo que es salud y educación. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros, gracias por esa pregunta, porque a veces sí hablamos y hablamos de salud mental, pero entonces no entendemos esa palabra, Lina. Bueno, salud mental se refiere a todo, pues obviamente lo que se genera en la cabeza, en la psiquis, en la mente y que muchas veces nos afecta hasta el cuerpo, lo que se siente, o sea, lo que tú piensas y lo que te lleva también a sentirlo. Por ejemplo, una tristeza, tú estás triste en tu corazón, pero también tienes unos pensamientos de tristeza, también sientes en tu corazón que estás, en tu cuerpo que estás débil, ¿cierto? Que no puedes caminar, que no tienes tantas fuerzas para ir a ciertos lugares. O, por ejemplo, una persona que esté demasiado enojada, también puede tener taquicardia, se le seca la boca, o sea, la parte mental es tan importante que nos puede afectar la parte física. A eso se refiere y creo que el tema de aprender cómo identificar qué emociones se están generando en nuestra mente y que nos afectan también el cuerpo, identificarlos y aprender a saberlo regular, eso se debe también aprender, o sea, eso se puede aprender, no venimos, no nacimos aprendidos, sino que durante el transcurso de la vida aprendemos cómo identificar emociones y cómo manejarlas. Es vida saludable también, tener presente hábitos que nos enseñaron en higiene y urbanidad, ¿cierto? Lavarse las manos, cambiarse la ropa, bañarse todos los días, pues no a lo europeo que bañan cada no sé qué, es decir, y otra serie de cosas, eso también forma parte de la vida saludable. ¿O qué? ¿O la campaña y la semana del bienestar solo toca cosas nuevas o estas no se tocan? En este momento estamos trabajando fuertes las que nos afectan, lo que nos está enfermando y matando principalmente en Medellín, en Colombia y en el mundo. ¿Por el estrés? Salud mental, el estrés, pero también el sedentarismo, por eso hablamos tanto de movernos, el actismo y el consumo de tabaco y alcohol. Esas cinco principales que les acabo aquí de mencionar, digamos factores de riesgo o causas, nos están generando en Medellín el aproximadamente 80% de la enfermedad y la muerte, que casi todas son cardíacas. Sobre el cigarrillo y bueno, no quiero hacer defensa de eso, simplemente que está recayendo una culpa muy grande en la que tienen también que ver la polución de los carros. Es decir, si usted compara la contaminación que hay por el consumo de combustibles fósiles con lo que puede producir el humo del cigarrillo, ahí hay una diferencia grande. Bueno, en este momento hay investigaciones, qué rico después poder mirar esas investigaciones en cuanto a la contaminación del medio ambiente, pero en cuanto al tabaco sí, hay mucha evidencia científica de las sustancias que contiene y que obviamente son muy dañinas para nuestro cuerpo a nivel general. La idea no es perseguir a los fumadores y que eso quede claro, el que tiene la decisión de fumar es una decisión, ¿cierto? Y nuestra campaña no está en perseguir a los fumadores, no, sino que en hacer respetar esos espacios libres de humo. Donde hay techos, donde haya techos, la idea es que la ley nos regula y nos dice que no debe haber ahí humo de cigarrillo, porque el humo de cigarrillo, aún en lugar donde haya aireación, se puede quedar durante ocho horas circulando, ¿cierto? Y también se puede impregnar en las ropas, muebles, tapetes, alfombras, ¿cierto? Entonces la idea es evitar, o sea, por ahora estamos trabajando muy fuerte respetar los ambientes libres de humo de tabaco, porque ya el tema de los consumidores de tabaco es otro tema, o sea, esas personas no las queremos perseguir, son decisiones que también tomas, pero debes respetar al que no fuma. Y en eso está la libertad personal, ¿cierto? Claro que sí. Y el hecho de que tomamos conciencia, porque frente al problema de la emisión de gases de los automotores, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿cierto? Ahí tomar es otras medidas, realmente. Exactamente. Lina Bedoya, líder de proyecto de estilos de vida saludables de la Secretaría de Salud, médica epidemióloga, muchísimas gracias por pariobiliar con nosotros. Antes, no me quiero quedar sin contarles que este viernes 21 a las 9 de la mañana, de 9 a 1 de la tarde, vamos a tener entonces la inauguración de la décimo octava Juegos Deportivos y Recreativos para Personas con Discapacidad. Entonces, vamos viendo que la alcaldía sí tiene unas políticas que están representadas en esta semana, que ustedes van a tener una oferta bien importante, que la pueden consultar en la página de la alcaldía. Luis Alirio, ¿qué ha pasado con Chicho y Peña? ¿Qué va a pasar mañana? Mauricio Tiberiades, no sé, no es él, no se llama así, y Andrés Esmeraldo, que cumplen 400 programas, mañana van a ser como una maratón, ¿no es cierto? Como una maratón. Estos dos. Sí, señor. Tremendos, tesos, hay que estar ahí, hombre. No, felicitaciones, hombre, a Andrés y a Chicho por esta constancia, 400 programas de qué ha pasado y va a seguir pasando. Ellos dicen que el programa más humilde de la televisión, no, el programa más bueno y más entretenido. Sí, señor. Sí, entonces que continúen y que cumplan otras 400 veces más. Claro. ¿Cierto? Les deseamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, esto es Pariweleando con vos, por Telemedellín, siempre con vos, nos vemos mañana de nuevo. Chao. 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 Chao.